No los dejes morir. El 6 de febrero del presente año. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y la Universidad Latina de Panamá, liderizado por el abogado y profesor Landero Pérez Robledo, con el propósito de vivir en carne propia algunos de los aspectos que competen a la especialidad de derecho ecológico, hicimos una visita al Parque Nacional Metropolitano de Panamá. Los participantes pudimos interactuar con el bosque en su expresión más natural. La exuberante flora deleitó no solo nuestra vista, pero también nuestro sentido del olfato. También observamos fauna en su hábitat natural. Como estudiantes de derecho, nos permitió obtener una visión interna y cercana de muchos de los daños que las diversas actividades del hombre le están causando al medio ambiente, al igual que una vista de lo que un grupo de personas están haciendo para remediar y mitigar estos daños. Claramente que muchos de los aspectos vistos y analizados durante esta experiencia representará algunos de los temas que la nueva generación de abogados deberá litigar en el futuro. Nuestra experiencia ecológica inicia cuando llegamos al Parque Metropolitano y los guías nos indican que se va a hacer un pequeño acto con títeres, que además de haber sido un deleite y entretenido, enviaba el mensaje de que cada persona tiene el poder de hacer la diferencia para cuidar el medio ambiente. Veamos y escuchemos un poco. Porque le parecían feos y agitáticos. ¿Qué es la mitad? Son más interesantes. ¿Cómo se hace? Oh, es más hermosa que la única de otras líneas. No sé cómo puede existir algo, vamos a estar feroz a mi alrededor. O sea... ¡Espera el control! ¡Espera el control! ¡Espera el control! ¡Qué por sorprendes! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Me voy a encontrar mi comida y tendré que subir! ¡Agua, agarra, agarra! ¡Encrito! 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 Mariano el Sando escucho los gritos y se despertó. Con gran rapidez, y llegó donde estaba la víbora. Y la arro de la cola. Esta soltó a la ranita y ambas huyeron lejos. ¡Ya! 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 En la parada, la granita presumida. Un día llevarás mi pantita. ¡Ya! 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 Muchas gracias, Mariano, por su padre. De nada presumida, solo recuerda que la belleza muchas veces nos sirve Después de finalizado el acto, el profesor Landero y los guías nos indican que vamos a iniciar el recorrido por el parque, utilizando una serie de senderos, escúchame. ¿Pueden ir al barco para ir los grupos, por favor? Les advierto. No falta continuar. Hasta la mitad, llegar a la caseta del Guadalobo. Luego, tomar a mano izquierda, que está el sendero La Cienadita, que demora entre 45 minutos de ascenso. ¿Quién está la cadena? Todas esas son las cadenas que son los grupos que ellas pertenecen, más que nada. Y, entre uso medicinal, se ha determinado que la semilla, la parte de adentro, cuando se abre, es utilizada para el tratamiento de las hemorragias. Tiene espinas, y esas desde aquí cerquita sí se le ven. ¿Cuál va a ser? A ver, el del suéter celeste. Ese fue arma de manzanas. ¿Derecho a color? ¿Y cuál es la vaina? Sí. Aquí vamos a los pelados caminando. Yo me estoy ganando mi apreciación. Yo me giro y ya, porque estoy bien cansada. Yo como todos esos vagos que no vinieron, yo grité, no lo dejes morir. Aquí está mi compañera Evelyn, cansada en la trocha. Ey, nuestra compañerita está cansada, copá. ¿Qué hemos ni empezado? No, 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 no. Tenía como si fuese estría. Este tiene como si fueran anillos o aros en el tronco. El Panamá es totalmente liso y con manchas blancas. Entonces, cuijo. Entonces, este es uno de los que utiliza también el águila alpía por ser uno de los más altos dentro de los bosques tropicales en Panamá. Aquí podemos apreciar lo cosmopolita de la ciudad de Panamá en toda su majestuosidad. Desde el mirador del parque metropolitano. Oye, kiwi, despierta. En la cima del mirador tuvimos una sorpresa. Pudimos ver en su hábitat natural a uno de los animales más esquivos del bosque, al oso perezoso. Inclusive, lo podemos apreciar aquí con una cría. Miren, qué lindo. El oso perezoso en su hábitat natural. Parque metropolitano de Panamá. No los dejemos morir. Estos animales necesitan el bosque para sobrevivir. Cuidemos el medio ambiente y por ende nuestro planeta. Parque metropolitano de Panamá. Aménpera la gente. Gracias.